La fascinación de Guillermo del Toro por los monstruos ha alcanzado su punto más tierno con la reinvención de Pinocho al convertir el clásico de Carlo Collodi en una fábula sobre paternidades imperfectas. Pero no se trata solo de los errores de los padres con los hijos en ese afán de tratar de moldear sus personalidades del modo que consideran correctos o apropiados según su experiencia. Es también la historia de un rebelde dispuesto a cuestionar los vicios de la patria y las sociedades entusiastas por dictar con mano de hierro lo que es bueno y malo. Todos los elementos recurrentes en las historias del tapatío se encuentran condensadas, pulidas y magnificadas en este trabajo técnico impecable, una realización que supera cualquier otro ejemplo del género que pudiésemos imaginar, al punto que pareciera que no estamos ante un trabajo de stop motion. La historia es tan linda que el Pinocho de Del Toro solo no alcanza superlativos supremos por unas cuantas situaciones en las que todo pasa tan rápido como por arte de magia, mientras que lo surrealista es mucho más pleno a sabiendas de que en los mundos del realizador lo más raro es lo normal. Es por eso que este Pinocho está dispuesto a regodearse en su espíritu ocioso, sin temor a cuestionar normas establecidas e imposiciones que aceptamos como marionetas, convirtiendo este títer animado en una suerte de espejo, preguntándonos todo el tiempo por qué permitimos órdenes y reglas que nos hacen daño o nos dividen. A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen. Es que no lo entiendo. Los ánimos lúgubres de Del Toro se disfrazan ahora en tonalidades ocres, porque contrario a esas cintas ya clásicas como el laberinto del fauno o el espinazo del diablo, en donde los militares o generales son los verdaderos monstruos, ahora el foco recae en estructuras paternalistas que magnifican la obediencia y desdeñan los ánimos de cuestionar como un modo natural de analizar el estatus quo. El personaje de Pinocho, en su calidad de niño, es mucho más humano y puro que aquellos que se jactan de serlo, aun cuando sus modos parezcan siniestros o tenebrosos. Del Toro construye una historia hermosa en la que se permite ensalzar la ingenuidad infantil como un don que debemos preservar, para permitirnos, además de una perene capacidad de asombro, la humildad suficiente para sabernos seres en constante construcción, dispuestos a cambiar conforme aprendemos de nuestros errores. El Pinocho de Del Toro no solo es un viaje épico con una construcción detallada y fantástica, es la historia de un grupo de humanos que pese a las adversidades no están dispuestos a dejar que les arrebaten su magia. Tal vez no necesites hilos, pero yo te controlo. Por favor, devuélvame a mi hijo. Fáximo! 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 Fácil! Gracias por ver el video.